La Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas visitaron el sector del barrio La Gruta para erradicar la población de caracoles africanos que nuevamente se está presentando en este punto. Es una zona donde ya se ha detectado una alta infestación de esta especie exótica, que es el caracol africano, que tiene varias repercusiones a nivel tanto del sector agropecuario como del sector social y humano. En el sector agrícola se sabe que es una especie depredadora. En el momento en que llegue a un cultivo se lo va a consumir y lo va a acabar por completo. Ya en la parte humana, en la parte de transmisión de enfermedades, se sabe que es una plaga o una especie hospedera de un vector que se llama nemátodo y estos nemátodos van a transmitir enfermedades a la salud humana. Estos moluscos son peligrosos al contacto humano debido a que se alimentan de cualquier elemento, desde frutas hasta heces de roedores y también de insectos, y su sobrepoblación se debe a que son hermafroditas y por cada anidad ponen hasta 200 huevos. La recomendación importante para la comunidad donde se encuentra esta especie es no manipularlo sin cinguantes, en lo posible tratar de utilizar un molusquicida, que puede ser en este caso la recomendación es utilizar sal, sal yodada o la misma sal marina. Bueno, también se puede utilizar cal agrícola, que son molusquicidas que van a ayudar a controlarlo. Recogerlos y donde se evidencie que hay esta especie hay que llamar a funcionarios de la corporación autónoma que ellos le van a dar la disposición final.